Desde los 1450 Kiloherzios, transmite CX46, Radio América. El siguiente es un espacio contratado. Todas las expresiones vertidas en el mismo son responsabilidad de sus contratantes. Uruguay Producciones y Radio América presenta... El Fogón de la Patria Grande, un programa creado para la difusión del folclore replatense y el canto del vallador. Conduce el vallador Diego Sosa, quien ya queda en su compañía. Para comunicarse con el programa, comuníquese al teléfono 242191. Mensaje de textos al 095-220-211. Para enviar un correo electrónico, hágalo a fogondelapatriagrande.com Y para escucharnos online en todo el mundo, www.cx46.com.uy Hola, hola, hola. Buenas tardes, amigos. Chicos, qué alegría de estar nuevamente en el dial de Radio América CX46 desde Montevideo, Uruguay, en los 1450 AM. Y también a través de internet, por la www.cx46.com, con este programa que se ha dado a conocer como el fogón de la Patria Grande. Una continuación de lo que fue en Radio Continental de Pando durante algunos años. Le damos nuevamente leña a este fogón para que siga ardiendo al compás de las guitarras, los bandoneones, las acordeonas y los amigos que están escuchando del otro lado del dial. Una alegría enorme de tener visitas aquí en el estudio, donde vamos a estar charlando, cantando y comentando algunas cosas. Muchas fiestas que se nos vienen, mucha información. Gracias al amigo Rodrigo, nuestro operador que está moviendo las perillas por ahí. Está haciendo todo lo posible para que salgamos bonitos a través de la onda de Radio América. Y bueno, contentos, como decíamos, de estar realizando esta tercera edición del fogón de la Patria Grande. Donde hoy hemos invitado a muchísimos amigos, no solo de Uruguay, sino de Argentina, de Chile, de Brasil, del Paraguay. Acá ya están cayendo mensajitos, dice, te estoy sintonizando. Ahora les vamos a pasar las vías de comunicación. Te estoy sintonizando, Díguito, mando un saludo a todo el pueblo uruguayo desde Argentina, pero no me puso el nombre. Por favor, los que me manden mensaje de texto, me ponen el nombre así este... Ahí está, acá... Mirá, Santiago Luna, me estás escuchando, sin vergüenza. Un abrazo para vos y para Triná Branken y a todos los amigos, que vamos a empezar a saludar así rápidamente. Subime, subime el chamamé ese, que me encanta, che, para saludar a los argentinos, y a los chilenos, y a los paraguayos, y todos los del Uruguay. Ahí va. Subile, subile nomás. Eso. Bueno, decíamos del Rincón del Payador, el grupo de WhatsApp que estamos integrando, Payador Arrepentistas también, el grupo de Amigos del Folclore, y últimamente nos sumamos también a Guardabosque, el grupo de amigos que tiene Ricardo Salaverri. Y bueno, a todos ellos un abrazo enorme, hoy vamos a tener saludos que vamos a estar poniendo al aire. Estuve embromando bastante a los compañeros de los Payadores Arrepentistas, de varias partes de Argentina, de Chile y de Ainda Mais, para que me manden saludos para acá, para que los conozcan los amigos de Uruguay. Y que tengan este, aunque sea por un instante, la difusión con ese saludo de los amigos que queremos tanto. Un abrazo también para Adelce Montessi, que debe estar escuchando por ahí. Para mi hija Jessica, que debe estar escuchando allá por la casa de ella, a sus familiares. A mi hija Dayana Sosa, que también debe estar escuchando, a Diana, a Tatiana, a Marta, a Sebastián, a todos los amigos, a mi viejita Laura, que debe estar escuchando allá en la zona de Sallago. A mi hermano Jorjito. Bueno, a todos los amigos, vayan comunicándose. Los mensajes de texto los pueden enviar al 095-220-211. Hoy recuerden que no tenemos llamadas al teléfono fijo, porque no tenemos telefonista hoy, pero sí estamos acompañados con muchos amigos. Así que vamos a estar recepcionando solamente los mensajes de texto al 095-220-211. También nos pueden estar enviando mensajes a través de WhatsApp, obviamente, de Facebook. También tenemos que ir saludando. Mirá, acá Rodrigo Álvarez está... A ver, a ver, a ver. Acá el mensaje de Ricardo Salaverri. Me está saludando. Bueno, de a poquito voy a ir leyendo, porque si no se me transversa todo. Decíamos que también pueden darle me gusta a la página de este programa en Facebook. La página Fogón de la Patria Grande, donde ya tenemos más de 1.100 seguidores. Así que los amigos que quieran seguirnos en Facebook, Fogón de la Patria Grande. Lo mismo el perfil de quienes habla, Payador Diego Sosa. El taller de Payadores del Uruguay también está integrando por ahí. Los amigos que nos están escuchando en todas partes, que quieran mandar material para difusión en este programa, lo pueden hacer enviándonos un correo electrónico en fogondelapatriagrande.gmail.com.uy Reitero, fogondelapatriagrande.gmail.com Nos envían material en archivo mp3. Así lo pueden enviar por correo. Nosotros los descargamos y de a poquito vamos a ir difundiendo en este programa gaucho. Vamos a comenzar con la música y después vamos a darle la bienvenida, como se los merece a los queridos amigos. Vamos a comenzar con un tema que le da nombre a mi último disco que grabé hace ya tres añitos atrás. Gastando rimas. Para la gente que le gustan los candombes, comenzamos de esta forma así nos vamos acomodando por acá en el estudio y vamos tomando algún mate mientras recibimos los mensajes. Yo gasto rimas porque allá encima tengo la estima del creador que me supera de la manera la cual no espera el payador. Canto y escribo porque recibo del que está vivo la gran unción del cielo santo bajo este canto como un encanto de tradición. Los payadores que son primores y los cantores que también son, con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Los payadores que son primores y los cantores que también son, con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Yo con mi canto no me agiganto, solo levanto la inspiración. Y si me sales como un embale, pues lo que vale es la creación. Yo se los digo como a un amigo, porque consigo esta reflexión. Cuando una musa se me rehúsa, otra se cruza la inspiración. Cuando la bruma ya se consuma, como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco porque amanejo en un canturriar. Cuando la bruma ya se consuma, como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco. Porque amanejo en un canturriar. Tírame una chispita luna de tu fortuna la inmensidad, que mis cantares son como mares y hasta que aclares me alumbrarás. No tengo prisa como la brisa que se desliza por sobre el mar. Yo junto a ella sigo una estrella que se destella con mi cantar. Con payadores que son primores y con cantores que también son. Con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Cuando la bruma ya se consuma, como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco porque amanejo en un canturriar. Yo les ofrezco mi canto fresco porque amanejo en un canturriar. Yo les ofrezco mi canto fresco porque amanejo en un canturriar. Cursos sobre albañilería y construcción. La escuela MAPA comienza. Construcción en yeso, pisos y planos, revestimientos, pintor, empapelador. Construye a su casa con paneles multicapa, isopaneles, tres meses o steel framing. Lindo negocio. O elija sanitaria, electricidad, carpintería. Hay más cursos que comienzan este mes. Consulte la web o llame 2-409-1515 de Mapa 3 Cruces. Bueno, así escuchábamos, gastando rimas de la autoría de Idelfonso García, que aprovechamos a saludar, y la autoría de Quienes Abra también. Tenemos a una amiga que va a salir al aire y que le pedimos que sea lo más sintética posible porque tenemos muchísimas cosas. ¿Cómo anda Teresa Barbá? Pero un gustazo, un gustazo, don Diego Sosa, gran payador, y a todos los que están allí. Un gusto grande para todos. Estamos acá en la Casa Rosada de Toledo, disfrutando de la hermosa jornada del Día del Patrimonio, con cantidad de gente, con cantidad de artistas, está hermoso. Y tengo que hacer dos grandes payadores que van a decir algo muy breve para ustedes. Un saludo. Don Dante del Puerto y don Walter Esteves. Adelante. Hoy día del Patrimonio yo levanto mi bandera, porque yo a tarde quisiera sobre el sol este moño que florece en el retoño. Y en esta tarde diría que viva nuestra poesía, poesía que se levanta como bandera que canta honor de la patria mía. Bueno, a ver, Don Walter Esteves. ¡Oh, don de la patria grande! Desde acá los saludamos y nuestro verso dejamos por donde quiera que ande. Y tal vez que hoy comande al vibrar de la encordada. Vamos a hacer una palada, siempre con el gusto y modo, y saludando a todos desde esta casa rosada. En esta casa rosada, rosada que tiene menta, y la guitarra que sienta sus fervores en la payada. Y en las distintas jornadas es necesario que diga una cosa que me abriga con ardiente fenecí. O el gusto por aquí pasó, que lo hació ardiente. Orgullo de este país y de ese jefe oriental, porque el hombre fue patriarcal. Lo puedo decir así, y que póngase matí. Es una copa, señores, que vuelquen como las flores, para cantarle hoy acá, en prueba de la amistad, saludan los falladores. Recordando a los patriotas de nuestra tierra oriental, con la bunda de bandera oriental, sangrando en sus mil derrotas. Pero se levanta en nota de una guitarra, señera, que parece que dijera, ¡Oh, nativo ideal! ¡Viva la patria oriental! ¡Viva el sol de mi bandera! En este mismo lugar, dije que a Rítica llegaba. Y que a Edivo curaba, de nuestra banda oriental. Con el respeto total, entonces vamos a cantarle. Y en este día a dejarle. Y ya que estamos presentes, y Diego pa' su yo gente, también vamos a improvisarle. Bueno, Dieguito querido de aquí, que valga este abrazo, y ya que andamos de paso, olvidarte no te olvido, porque recuerdo querido, que florece en la encordada, con la guitarra templada, con el respeto que debe, deja en el puerto y esté aquí en la Casa Rosada. Un saludo para todos por ahí, y que tengan una muy buena jornada, y hasta la próxima, chau, 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 chau. Pero, buenísimo, buenísimo, gracias Dante del Puerto, y a Walter Esteves, que están desde la Ruta 6, kilómetro 24, 500, desde la Casa Rosada, disfrutando del Día del Patrimonio, que son dos jornadas que se realizan aquí en Uruguay, en todo el país, donde todos los uruguayos nos damos el lujo de visitar los diferentes patrimonios arquitectónicos que tenemos en el Uruguay, que podemos visitar, aunque sea uno o dos días en el año, ya que se abren sus puertas para todo el público. Así que, bueno, felicidades para ellos, a Hugo Aveño, dueño de casa, que esté pasando lindo, en esa casa histórica de la Casa Rosada. Tengo muchos saludos, a ver, voy a decir, estoy esperando la llamada de un gran comunicador, a ver, en cualquier momento, mirá, ya creo que es él. Mientras lo sacamos al aire, saludamos a Rodrigo Álvarez, Miguelito Vala, Mirta de Brabandere, Juanjo Violás, Viejo Pancho, Isabel Núñez, Orestes Vargas, Carlos Torres, Jorge Correa, Hugo Bichón, Ernesto Bermín, Omar Almirón, María de Jarlínez, Fernando Armas, y Gustavo de los Santos, que lo tenemos al aire. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, qué placer escucharte, Diego. Pero qué alegría, pero muchas gracias por estar en la sintonía, y la verdad que me enorgullece mucho tenerte como amigo, y que me estés acompañando también en este humilde programa. No, que nada de humilde, al contrario, tenés talento, tenés todo para hacer lo que estás haciendo, tanto en un escenario, en una payada, cantando, o también haciendo radio. Yo soy un hombre que me gusta la radio, hace 43 años que hago radio, 29 de los cuales en el clásico horario de la madrugada, y escucharte a ti, que sos un hombre joven, hacer radio me pone muy contento. Así que, felicitaciones a ti, a todo tu equipo, y a seguir haciendo radio, que la radio no pierde vigencia, pese al paso de los años. Gracias, Gustavo, para ti, para Marcela, y invitamos desde luego a que te sintonicen de martes a sábado, de 0 a 3 de la mañana, en la radio rural, la radio país, 610 AMCX4, que tenemos muchos amigos también en esa emisora, y que tenemos el gusto también de visitarte de vez en cuando. Y que se te quiere, y que se te quiere mucho, y que estamos esperando la posibilidad de poder integrarte al equipo de buenos profesionales que tenemos en la madrugada, haciendo algo diferente de eso que también tú sabes realizar. Así que, un abrazo grande para ti, para toda tu gente, para toda tu audiencia, y felicitaciones una vez más, eh. Sos una muy buena compañía, en esta tarde de sábado, poco gris y fría, aquí en Canelones, en la Costa de Oro. Tarde de domingo, quise decir, en esta tarde gris, aquí en la Costa de Oro. Domingo, domingo, ya estamos en el segundo día del Día del Patrimonio, y ha sido todo un éxito, por lo que he escuchado, y tú estás marcando tu presencia en radio, en esta tarde de domingo, así que un abrazo grande para ti. Gracias Gustavo, y te mando un abrazo para ti, para Marcela, y a todos tus oyentes, que sabemos que muchos amigos que te escuchan, también escuchan estos programas gauchos. Un abrazo grande. Gracias Gustavo. Chau, chau querido, chau, chau. Y ahí con un chamamé, vamos a seguir por acá, agradeciendo los saludos de todos los amigos, Fernando Armas nos decía que está escuchando, ah, mirá desde Maldonado. Bueno, a ver si tenemos algún... Negrita Bustamante, un abrazo para vos, Negrita, y gracias por estar. No, no leo los mensajes así, con detalle, porque son muchos los mensajes que están cayendo, y sinceramente no creo que nos dé el tiempo para todo. Vamos a darle la bienvenida a los amigos que nos están visitando en el día de hoy. Vamos a comenzar por el amigo que estuvo más tempranito, acá de arranque, compartiéndonos mate con quien les habla. Dardo López, ¿cómo andás hermano? Muy bien, buenas tardes. Es un gusto estar por acá, nuevamente, acompañando al amigo Diego Sosa. Y bueno, espero que las cosas salgan lo mejor posible, y aportar lo poquito que uno tiene para aportar. Desde luego, vos siempre estás acompañándonos en los espectáculos y demás, y aparte tenés una fábrica de cepillos naturales, que vamos a comentarle a los oyentes, que aparte de músico te dedicas a ese tipo de actividad, de la construcción de cepillos, que también le podemos ofrecer a las empresas que pueden ser panaderías, estaciones de servicio, todos los rubros que utilicen, ya sean escobillones, escobas, plumeros, cepillos, de todo. Así que, acá dice un versito, que creo que lo escribió un amigo de acá de la casa, que lo tenemos presente. Dice, si usted quiere de medida las escobas y barrotes, me lo llama Dardo López, que se lo lleve enseguida. De plumeros hay partidas y cepillos industriales, que le salen cuatro reales y vemos su calidad, además le brinda amistad propia de los orientales. ¡Qué lo parió! Es triste acá por el amigo. Por el amigo que ya le vamos a dar la bienvenida. Así que Dardo López, fabricante de estos cepillos y Ainda Maiz, se comunican con él a los teléfonos 2-508-37-62. Ah, y tenemos, mirá, ya tenemos una llamadita y les paso el teléfono de Dardo, 094-946-183. Dardo López, tarde de Fogón de la Patria Grande, un poco gris, pero con el sol de los ojos y de esta amiga que siempre nos acompaña. Y qué alegría de tenerla en la audiencia. Adelcia Montesi, ¿cómo anda, doña Adelcia? Queriendo salir a galopar de vuelta. Pero qué alegría de tenerla por ahí. Sabés que estoy con el caballo ensillado, pero todavía no me largo. Bueno, pero no lo saques, no lo saques, que está frío y se le refría el caballo. Un beso, doña Adelcia, Dardo. Diego, llamo para saludarte, para felicitarte, que la audición está muy linda y ojalá que sea por muchos años esto. Porque mirá que eso es una alegría muy grande para mí que me da fuerza para vivir. Claro que sí. Y el 18 tenemos el cumpleaños suyo. El 18 tenemos el cumpleaños de la Calandria y qué relajo van a ser ustedes. El 92 aniversario. Sí, la vida. 92 añitos de la Calandria artiguense que vamos a estar festejando. Y ojalá que allá por la Casa Rosada, el 23, podamos hacer algo. Pero una fiesta, ¿eh? Ah, una gran fiesta. Una gran fiesta. ¿Quién anda por ahí, Elena Márquez? El 18, sábado, viernes es mi cumpleaños. Pero el domingo, 22, ¿no? Ah, el domingo 23 creo que es. 23 es la fiesta que me dan todos mis amigos por yo estar tan vieja y no cantar más. No, y vamos a hacer la presentación del último disco. Ah, y vamos a presentar el último disco, sí. Ahora le vamos a poner al aire un tema suyo, Adelcia. Bueno, ¿cuál vas a poner? Eh, ya le digo, ya le digo, déjeme mirar el guión por acá. Allá en el Rincón del Pintado. Ay, me parece bien el Rincón del Pintado que ponga, que es donde yo viví y donde nació mi hijo. ¿Está? Para todos los artiguenses que nos están escuchando. Ahí está. Muchas gracias, Diego. Y que Dios te proteja para que puedas seguir muchos años, Adelcia. Muchas gracias. Un abrazo, Adelcia, y a todos los que están por ahí. Igualmente para todos tus oyentes, para todos los compañeros, colegas que están ahí. Un abrazo fuerte por acompañarte y que sigan acompañando. Vamos arriba, gracias, Adelcia. Muchas gracias, Adelcia. Pase bien, cuídese. Vamos hasta el 22, ¿no? Estamos ahí, ¿no? El 23, el 23. 23, domingo 23 vamos a bailar unas polcas. Ahí va. Ahí el amigo operador va a poner un chamamé para hacerla bailar un poco ahí. Bueno, estamos, estamos, estamos. Un beso, Diego, para vos y todos. Vamos arriba, que no, ni no. Y para los muchachos de la radio, ¿sabes? Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Un beso grande. Chaucito. Doña Adelcia Montesi, la Calandria Artiguense. Bueno, recuerden, amigos, que Diecar Construcciones y más es una empresa dedicada al rubro de albañilería, pintura, impermeabilización, azotea, revestimiento de piso, reparaciones eléctricas, sanitarias, trabajo de herrería, los presupuestos de Diecar Construcciones y más son sin costo y pueden comunicarse con ellos al 2211-2256. Reitero, 2211-2256. El perfil de Facebook, empresa Diecar, el celular 094-465-858. Gracias a Diecar que nos acompaña. Restauraciones de muebles y todo lo que sea construcciones en madera que se lleve lustre. Madera Viva, esta empresa que nos acompaña también. Trabajan todo el año restaurando muebles antiguos, modernos. Bueno, básicamente estos trabajos son de muy alta calidad. Así que lustres a muñeca, tipo piano, lustres rústicos, patinas, pintura, carpintería, tapicería y mucho más. Comuníquense con Madera Viva al 099-369-199 y también pueden visitar su página web www.maderaviva1.blogspot.com. Un abrazo para ellos y seguimos. ¿Cómo andás, Néstor Barbosa, el cazupeño? Vamos a darte la bienvenida. ¿Cómo andás, hermano? Acercate, acercate. Bien, bien, por suerte, bien. Visitándote, aceptando tu invitación a tu programa que veo que es movidito. Una hora no te va a alcanzar para nada. No, si la gerencia de la radio llega a dejar alguna hora libre, no sé, vamos a tener que hacer varios días, me parece, por acá. Bueno, eso es lindo, eso es lindo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si saludamos a todos los carreteros con la canción que nos hagas ahora? Y también tenemos una peña que se va a estar realizando ahora este mes. Bueno, mirá, este domingo el Cacho Dutra hace una peña en el bar Vieja Viola, que está en José Serrato y Corumbé, a partir del mediodía. Bueno, ahí va a haber parrilla y este bar, no se cobra ni tique ni nada, es ir a pasar un rato ahí, así que quedan todos invitados. Bueno, y el domingo 13 de noviembre, a partir de las 12 horas, los carreteros, o sea, carreta los recuerdos, despide el año con una gran peña folclórica, en el Club Hijos del Mar, en la calle Pirineos y Andrés La Torre. Bárbaro, bárbaro. Bono colaboración, 50 pesos, o 250 pesos con derecho a ternera con rusa, que ya la otra peña tuvimos y salió exquisita. Así que los esperamos a todos. Bárbaro, bárbaro. Y yo, ya que estás comentando esas fiestas, voy a decir rápidamente las fiestas que tenemos por acá. Los amigos que quieran mandarnos información de fiestas a anunciar para los oyentes, bueno, lo mandan al correo electrónico, fogondelapatriagrande.com y nosotros lo difundimos con mucho gusto. Segundo encuentro regional de payadores en el Salón Parroquial frente a la Plaza de Pando, domingo 16 de octubre, hora 14, donde van a estar participando la mayoría de los payadores orientales. Bueno, la conducción de Julio Guillermo Martínez, Carlos Alberto Montero, Jorge Alonso, invita al programa Mientras Tenga la Vida, que se emite los días domingo de 10 a 13 horas por Radio Continental de Pando. El teléfono por cualquier consulta, 096-866-611. Va a haber un bono colaboración. Con este bono, bueno, van a participar del sorteo de una guitarra. Se van a entregar los premios paisanitos. Con este escenario llamado Payahorra Ulcano, qué bien esto. Y el reconocimiento a la señora del folclore nacional, Teresita Minetti. Así que recuerden, 16 de octubre, hora 11, en el Salón Parroquial de Pando Canelones. Se nos viene el sábado 12 de noviembre el primer encuentro rioplatense de payadores en San Nicolás, Buenos Aires, donde va a estar presente la gran mayoría de payadores de Argentina y en la cual también nosotros vamos a estar, bueno, participando. Así que el abrazo para Juan Romani, que es el que organiza esta fiesta. Más adelante vamos a, cuando tengamos más tiempo, vamos a dar nombre de los payadores que vamos a andar por ahí. Y el sábado 3 de diciembre también vamos a andar en el tercer encuentro nacional e internacional de payadores, que se va a realizar en el polideportivo Genel Ramírez de Entre Ríos, donde, bueno, ahí el amigo Rubén Feid está convocando a una taquilla importante de payadores de Argentina y este año vamos a estar con Luis Lorenzo González, el payador uruguayo radicado en Entre Ríos, también representando a nuestro país. Escuchamos entonces a Néstor Barbosa en una canción que vos vas a decir, a ver... Bueno, este es una zamba, ya que estamos para los hermanos argentinos que nos están escuchando. Es un homenaje a la zamba mismo y a Daniel Reguera, un actor argentino que hizo su famosa zamba Quiero ser luz. Así que es un homenaje a la zamba. Vamos arriba, vamos arriba. Bueno, se llama En alas de la zamba. Vino del norte argentino Y en mi pueblo se quedó Quien le cantó a lo querido En zamba se acompañó Quien le cantó a lo querido En zamba se acompañó Me lo decía un amigo Que en verdad tenía razón No ha de echarse en el olvido Lo que acompañe su sol No ha de echarse en el olvido Lo que acompañe su sol Zamba, zamba, zamba Que llegas al corazón En tu bella melodía Se va de viaje mi voz En tu bella melodía Se va de viaje mi voz Vaya por Daniel Reguera Mi humilde recordación Cuando en alas de una zamba Del mundo se despidió Se me está haciendo la noche En la mitad de la tarde Cuando en alas de una zamba Del mundo se despidió Del mundo se despidió Zamba, las de cita rosa De lima y lena también Zamba, 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 zamba En tu bella melodía Se va de viaje mi voz En tu bella melodía Se va de viaje mi voz Asombroso En 20 horas podés aprender un oficio en la Escuela Mapa Repará bicicletas 20 horas Instala equipos de aire acondicionado 20 horas Cultiva hongos 20 horas Pintoría empapelador 20 horas Pisos y revestimientos 20 horas Impresión serigráfica Hay más Asombroso En 20 horas Podés cambiar tu vida Consulta la web O llama Dale 2-409-15-15 De Mapa 3 Cruces Bueno, continuamos Cuando son las 17 horas y 35 minutos Con el fogón de la Patria Grande Gracias a todos los amigos que se están comunicando Ya habíamos mencionado un lote de compañeros que están escuchando Daniel Freitas se suma también Washington y Graciela Raúl Alberto y Juana Diana De Vargas que está escuchando allá de casa Marito Muñoz tenés por ahí Sí, Marito Muñoz te manda saludos a ti Manda al programa Negrita Bustamante manda saludos Y había otro más por acá perdido Que no sé quién era A ver Vos querés saludar a Carmen Me imagino que tenés que saludar a tu señora Si no, no te dejes entrar en casa Sí, voy a saludar a mi señora Carmen Que me estará escuchando Y mi amigo Mara Almirón también Y su señora Carmen también Bueno, María de Jardines También manda saludos Así que muchas gracias Walter Cardoso Manda saludos también por acá Bueno, miren El viernes estuvieron cumpliendo Bueno, toda esta semana Hay muchos cumpleañeros El viernes estuvo cumpliendo La payadora Marta Zuin Julio Guillermo Martínez También estuvo cumpliendo años El Cebolla Rodríguez Que también este El futbolista amigo mío Un abrazo para él Rodrigo Álvarez Que estuvo cumpliendo el primero Nelson Lagos Este cantor de tango Hoy está cumpliendo años Héctor González El payador Un abrazo para él Acá me figura Hoy La producción acá No se equivoca No sé Sino que nos digan un mensaje No, sí Hoy Hoy Vanesa Rodríguez El dúo Cobamés Alicia Álvarez La señora de Mauricio Cuadro También está cumpliendo años Bueno Y mañana Va a estar cumpliendo años Ezequiel Bravo Juan José de Melo El 4 va a estar cumpliendo Carlos Eferra El payador Mirta Ebrabandera Va a estar cumpliendo años El 4 también Así que un abrazo Omar Almirón Emanuel Gaboto Y Eduardo Moreno Cumplen el 6 6 de octubre Eduardo Moreno Que lo invitamos al programa Y dice que está muy atareado Y dentro de dos meses Dice que va a venir por acá Así que lo estamos esperando Vamos a ver cuando pueda llegar Lo mismo que Amariel Acevedo Que dice que está muy atareada Sebastián Amaro Dice que el 7 y Julio Cabeza Pereira El 7 Bueno Muchos cumpleaños El abrazo para ellos Y ojalá que pasen muy bien En su día Escuchamos hoy en medio tanque Sí Bueno Vamos a poner al aire El saludo de muchísimos amigos Que nos saludan Desde la República Argentina Y ainda más Al aire Y vamos a ir comentando Al respecto Con el amigo operador Que nos pone al aire El saludo Para el fogón De la patria grande De los payadores De la gran patria grande Como Ruperta Fernández Justina la trovadora Llegué mi voz valladora Al fogón de patria grande De Nava Gabino Hernández En su poética hermandad Gritaron Su libertad Espontánea Y victoriosa Va mi abrazo Diego Sosa Yo soy branca En Trinidad Cruzó el mar Mediterráneo Copiando la idea De Homero Un pionero Entre pioneros Poetizo De los pontaños Un sentimiento Foraño Me lleva A su tierra Amiga Que a tu gente Dios bendiga Es el deseo De un panteano Del suelo San Martiniano Al que yo Pago De antiga Yo uniré Las dos banderas Pues las manos De mi escudo Se unen Son unión Como el saludo Con un río Por frontera Payador Voz verdadera Grito De aquel Que cayó Payador Que denunció Lo que el pueblo Pero le demande Un fogón De patria grande Como Artiga Lo soñó Saludo Diego Sosa De Argentina Santiago Lunes No quiero quedar Ajeno De su fogón Mi paisano Por eso Estrecha su mano Aquí este hombre chileno Que se presenta Sereno Me llamo Víctor Hernández Estando Pa' lo que mande Aclaro Entre otras cosas Un abrazo Amigo Sosa Fogón De la patria grande Yo tengo Sangre entrerriana Y radico En Santa Fe Esperanza Me dio fe Y hoy mi alma Se engalana Y saludar Tenía ganas A la gran tierra Uruguaya De poetas Con agallas Que placer Más infinito Entregar de mí Un poquito Este canto Que no calla Diego Sosa Fallador Defensor De nuestro arte El que inculca En todas partes Dejando Todo el valor Pa' mi sueño Fallador Que poco a poco Se expande Desde aquí Pa' lo que mande Se lo dice Este entrerriano Y un abrazo A los hermanos Fogón De la patria grande Desde el norte Tucumano Te saludo Diego Sosa Mientras te dejo Una glosa Voy a estrecharte Tu mano Soy Julito Carrazano Y aquí estoy Pa' lo que mande Voy a armar Ya no muy grande Pa' tu programa Radial Salud a tu tierra oriental Fogón de la patria grande Como Uribe fue con Rosas Pa'l lado de los federales Yo me uno a tus orientales En junta con Diego Sosa Entre espina Y entre rosa Le hago una armada Bien grande De Córdoba Pa' lo que mande Corcho Díaz Tira un pial A su programa radial Fogón de la patria grande Los saludo Diego Sosa Gran Vallador y poeta Soy Ricardo Pucheta Y dejo acá Mis prosas Como brotarán Las rosas De este canto Donde ande Deje que mi saludo Mande A toda esa tierra oriental Y a ese programa Radial Fogón de la patria grande Eso El abrazo para todos ellos Y acá nos dejaron en la contestadora A ver a quien tenemos por acá Miguelito Bala por ahí A ver si lo tenemos Desde Ramírez Paraná Eh perdón Entre Río A ver que nos dice Fogón de la patria grande Un programa de verdad Que allá en la tierra uruguaya Cultiva vuestra amistad Compañero Diego Sosa Qué buena que es su presencia Un saludo de Argentina Para usted y para su audiencia Desde Entre Ríos le canta Con respeto y con amor Miguel Bala De Ramírez Argentino y fallador Es un gusto saludarlo Firme como el día en Dubai Fogón de la patria grande Costumbres del Uruguay Cristian Benita A ver si lo tenemos por ahí En el saludo Vamos a darle a conocer A los amigos Que nos están escuchando Me presento Soy Benítez Y en un solo Zapucay Es claro que versos hay Si dentro de mi alma brillan Pa' llegar con mi sextilla Hasta tu gaucho Uruguay Mi amigo Dieguito Sosa En tu programa se expande Fogón de la patria grande Oye esta frase armoniosa Que en una forma amistosa Por defender nuestro arte Que en el mundo Que en el mundo se comparte Sin importar lo que cueste Los programas como este Hacen falta en todas partes Gracias Diego por hacerme Un espacio que es divino A lo que pienso y opino De tu programa radial Salud gran pueblo oriental Te lo dice Un argentino Pero bárbaro, bárbaro Un aplauso Y nos queda el saludo El Pampita Díaz Antes de continuar con el programa Vamos arriba Pampita Desde el Chaco Argentino Yo soy el Pampita Díaz Desde esta tierra chaqueña De mi ciudad de las breñas Hasta allá llegar quería Es humilde en mi poesía Y en mi guitarra armoniosa Para él van mis glosas A un programa que se expande Fogón de la patria grande Y al payador Diego Sosa Esta primavera comienzan Carreras cortas en la Escuela Mapa Educación inicial y educación preescolar Secretariado médico y gestión empresarial Gestor público Gestión aduanera Turismo Hotelería Hay más cursos, ¿eh? Dale, consulta a la web O llama 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces Bueno, amigos, amigos y amigas En donde sea que nos están escuchando Esos son los saludos Que, bueno, nos han dejado Y pueden hacer Bueno, los saludos A través de WhatsApp Vía audio Y después nosotros lo vamos Mandando de a poquito en el programa Gracias a todos los que se han comunicado Y por cierto, acá me decía Que el más feo de todos los saludos Era el de Santiago Luna Nah, si salió precioso, Santiago Bueno, Raúl Alberto dice que le gustó mucho la samba En Alas de la Samba Muchas gracias, entonces Bárbaro, bárbaro Bueno, ¿qué les parece si hacemos este segmento Que se ha dado A conocer como las noticias cantadas Con la presentación del amigo Rodrigo Y el acompañamiento musical De Dardo López Y también de Néstor Barbosa Escuchamos la presentación Y largamos con las noticias cantadas Cuando las noticias de la semana Parecían haber terminado Vuelve el payador Con el resumen De sus noticias cantadas Al final de la semana Les he traído un montón De noticias en acción Que a este programa engalana Pa' la gran rueda paisana Que anda escuchando por ahí Mi canto cual sapucay Más sin sentirme goloso Canta el bardo más hermoso De todito en Uruguay Mentira, mentira El otro día un gran lío Se armó aquel Montevideo Y aún complicado lo veo Mientras que sintamos frío Y Río Gás lleno de brío Viene pasando un mal rato Pues no le resulta grato Que se le corte la fiesta Si aún siguen con la protesta De Río Gás el sindicato De garrafo hubo escasez En hospitales y escuelas Restaurantes sin clientela Muchos se perdió esta vez Y no se encuentra al revés Sigue todo complicado Pero algo está asegurado Que nuestro gran presidente Calefaciona sus ambientes Con aire acondicionado Sigue que habiendo agresiones De padres a los maestros Y en la escuela los ancestros Nuestros niños o pichones Tantos niñas o varones Se vieron perjudicados Por los malos programados Somos todos perdedores Se han perdido los valores Con padres mal educados Más dicen que el ADN Tabaré está cambiando Pero estamos esperando Que Muñoz no nos condene La sociedad lo previene Y estudiantes en acción En una manifestación Le cantaron con cordura Que la ministra de Cultura Nadie sabe educación Se festejó el otro día El día de la diversidad Por dieciocho en Cántiga Festejaron con alegría En popular sintonía Unos cuantos orientales Mostraron sus ideales Y en colorido escenario Y en colorido escenario En un son igualitario Con temáticas sexuales Menos mal Que yo no fui Porque algo a mí me contaron Que felices se mostraron Algunos de por aquí Mostraron con frenesí Sus liberadas cuestiones Los que antes fueron varones Parece que se cambiaron Y el otro día festejaron Con minifalda y tacones Y hablando de otras cuestiones Se presentó a la justicia Raulito a hacer la pericia De licenciadas razones Y enérgico en sus pregones El título no presentó Dijo que en Cuba estudió Presentando un manuscrito Que su padre le había escrito Pero el juez no le creyó Se complica el Mercosur Y Mujica sigue hablando Mientras seguimos bancando Lo de ANCAP y lo de ALUR Lo de la FAP y FRIPUR Y el otro día explicó Que ningún aval pidió Siendo una figura pública Y al Banco de la República Luna igual se lo vendió Ya no es una novedad Que el taxi sigue parando Pues siguen mexicaneando Uber y otros sin piedad Y hay otra realidad Que como noticia es campo Con mis razones a campo Adelantando en mi rúbrica El 6 para salud pública Con el piñeiro del campo El fútbol es un resorte De delincuentes que matan A todos nos arrebatan Los bonitos del deporte Esto ya no hay quien soporte Y los repudio en la radio Los malos hinchas y radio Y no tienen que existir Pues no pueden convivir Con familia en los estadios Pero está todo tan mal Este es el mundo al revés Si te roban esta vez Aguantate en tu sitial Que acá en mi tierra oriental Se mide con otro calibre Hacen que mi pueblo vibre Con tristeza y por supuesto Meten preso a los honestos Y quedan a los chorros libres Si se meten a un terreno Lo sacan y les dan vivienda Que cosas más estupendas Pero esto mismo condeno Pues si trabajas a pleno No resulta muy sencillo En honestos chascarrillos Trabajas sin comprender No te alcanza pa' comer Y menos pa' los ladrillos Pero que está todo bien Astoria habló el otro día Él vive en su fantasía Ganando mejor que bien Y algo pensaba recién Que algo nos resulta grato El frente amplió hace rato Más decae y se estremece Viendo como Novi crece Como piedra en el zapato No van a cambiar la hora Se acorta la primavera Y esto poco nos esmera Para disfrutar ahora Nuestro país se atesora Igual con su patrimonio Recorriéndolo con moño En hombro a la educación Por el maestro y su don De bendito testimonio Por cultivar la cultura Por educar a los niños Mostrándonos con cariño La feliz arquitectura Que nuestro país perdura Y nutre con su heredad En patriótica hermandad El payaduro oriental Patrimonio inmaterial De toda la humanidad Ojalá todo mejore Así doy buenas noticias Pues sonreír es delicias No quiero que el pueblo llore Pero es mejor que le implore Que en otra buena jornada Nuestra audiencia privilegiada Escuche con tanto amor Al canto del payador Y sus noticias cantadas Muy buena Vamos arriba nomás Mande un chamamé nomás Que nervios Bueno mientras nos bajamos del caballo Después de haber cantado Estas noticias cantadas Este Dardo López Sudaba como monja con atraso ¿Viste? La verdad que es un parto ¿A quién tenemos? ¿A Delcia? A Teresa No nos da el tiempo Teresa No nos da el tiempo Pásenle recado Al querido operador Vamos a escuchar Antes que se nos termine el programa Este A A Doña Adelcia Montesi Con su tema Al rincón del pintado Así este Vamos Culminando este programa El fogón de la patria grande Bueno Voy a contar la historia De mi vida acá Aunque era dura la vida Allá en el rincón del pintado Fueron felices mis tiempos Era un orgullo mi rancho En primavera florido Dulce y frutal hasta marzo Con frescura de cachimbas Paraísos y naranjos Mi rancho de palo a pique Con sus paredes de barro De barriar en el otoño Las heridas del verano A cuantos vientos norteños Los miró pasar de largo Bien afirmado en el cerro Y con el quincho peinado Si es un derecho la vida Es un deber el trabajo Para ganarme la dicha Puse el alma en las manos Yo despertaba los soles De madrugada cantando Mientras unía una yunta Y trajinaba en el tambo De andar picando los bueyes Entre los surcos arando La tierra daba lo suyo Maíz, mandioca, boñato Hasta el monte generoso Nos daba el pan cotidiano Y a la ciudad con astilla Salían llenos los carros Yo no me olvido Tampoco De los ordeños a mano Y aquella vaca mochita Era un alivio sagrado Tengo la imagen latente De una manito en el tarro Cuando mi hijo Jorgito Tomaba leche Temprano Era muy dura la vida Allá en mis jóvenes años Pero el amor de mi hijo Era la luz de mi rancho Por él Hacía contenta Hasta el más duro trabajo Se hacían felices mis tiempos Allá En el rincón del pintado Cría de caballos En septiembre comienza un nuevo grupo En la escuela Mapa O elegí Gestión Agroganadera Auxiliar Veterinario Producción Animal Y Agronegocios Peluquería Canina Operador de Retroexcavadoras Idóneo en Topografía Técnico en Producción Equina Energía Solar Pero hay más, ¿eh? Consulta a la web O llama 2-409-15-15 De Mapa Tres Cruces Buenas o buenas o amigos Bueno, nos quedan poquitos minutos Gracias a todos los que se han comunicado A través de WhatsApp De Facebook De los mensajes de texto Bueno, no tuvimos llamadas Pero sí al aire Tuvimos muchísimos amigos Nos vamos a despedir Con esta bonita canción Que nos va a cantar Néstor Barbosa Aprovechando la visita A los pueblos originarios Del Quichua y el Guaraní Soy la tierra del Quichua y el Guaraní De la Azteca de la Azteca Muy nuestra son las Malvinas Muy nuestra son las Malvinas Y las Antillas también Y las Antillas también Con nuestros pueblos unidos La Patria La Patria Grande Se ve que tienen ganitas De otra colonización Se ve que tienen ganitas De otra colonización Cuando le falten recursos Cuando le falten recursos Vendrán por nuestra región La Patria Grande se ve La Patria Grande se ve Bien ahí, Néstor Y con esto nos estamos despidiendo De todos ustedes, amigos Gracias por estar en la sintonía Los esperamos el próximo domingo A las 17 horas Aquí en Radio América Con el Fogón de la Patria Grande Gracias, Dardo Un saludo a tu gente Muchas gracias Muchas gracias por todo Y vamos arriba, eh Gracias, Rodrigo Y un saludo a todos los oyentes Bueno, yo muchas gracias también Y abre bien lo que más pude la canción Ahí va No, no nos da para nada Una hora Gracias a todos Nos vamos con la cortina De despedida Los esperamos el próximo domingo Hasta pronto Hasta aquí hemos presentado El Fogón de la Patria Grande Los invitamos a sintonizar El próximo domingo A las 17 horas Aquí Por Radio América Hasta la vuelta, paisanos